El día de hoy, en mi carácter de síndica municipal, representante del ayuntamiento, presenté una denuncia por juicio político ante el Congreso del Estado. Les muestro para que tengan la evidencia documental de ello. Bien, dentro de esta denuncia de juicio político en contra de Ricardo Gallardo Juárez y en contra del diputado Jesús Emanuel Ramos Hernández, solicitamos al Congreso del Estado y dada la gravedad de sus actos en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se decrete la inhabilitación por 20 años a Ricardo Gallardo para el desempeño de cualquier empleo, puesto, cargo y comisión en el servicio público, sea de elección o designación, con independencia clara de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que en sus diversas vías legales ya se le reclaman. Y del diputado Jesús Emanuel Ramos Hernández, solicitamos se le destituya del cargo y se le inhabilite también por 20 años para el desempeño de cualquier cargo público, de elección o designación. Dentro del juicio político presentado, describimos diversos casos en los que se exponen al Congreso del Estado un daño que suma a la edad del público municipal una cantidad de hasta por 1.030 millones de pesos, 1.030 millones de pesos que no hubiéramos hecho a favor de la ciudad de San Luis Potosí con toda esa cantidad, con ese mundo de dinero. Los casos que se exponen al Congreso del Estado están, número uno, contratos y pagos hechos a una empresa declarada por el SAT como EFOS, que significa Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas. No lo decimos nosotros en el Ayuntamiento, lo dice la Secretaría de Administración Tributaria. ¿Cuánto suman estas facturas? Son seis y nos han costado a los ciudadanos aproximadamente seis millones de pesos. Caso número dos, el caso nómina maestra, que nos costó a los potosinos más de 60 millones de pesos. El caso número tres, obras pagadas no ejecutadas. Como recordarán, en García Diego en diversos tramos hubo diversas obras pagadas, pero que nunca se llevaron a cabo. En la calle de Benigno Abriaga y también en la calle de Fray Diego de la Magdalena. Caso número cuatro, un terreno en favor de Ricardo Gallardo, dentro del área natural protegida, denominada Paseo de la Presa, desacatando la decisión de un juez federal. Es momento de que se haga justicia a la ciudadanía. Necesitamos que el Congreso del Estado, a través de sus diputados, hagan valer el derecho de las y los ciudadanos potosinos y se someta a los ahora arreros políticos Ricardo Gallardo y Jesús Emanuel Ramos a una sanción ejemplar por medio del juicio político que hoy se presenta. Gracias. 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 Gracias.